Cuba Información Joana Maes Sowers es una de las 13 jóvenes de Estados Unidos que ya terminó su carrera en la Escuela Latinoamericana de Medicina donde fue becada durante 6 años por el gobierno cubano. Igual que desde el año 2000, otros 250 jóvenes estadounidenses, muchos de los cuales llegaron a Cuba gracias a un acuerdo del Caucus Negro de Estados Unidos, la Organización Pastores por la Paz y el gobierno cubano a iniciativa de Fidel Castro. Imbuida del espíritu de solidaridad que le inculcaron sus profesores cubanos, el pasado año, Joana Maes decidió integrarse como médica voluntaria contra el ébola en el Hospital Al Cooper de Liberia. Cassandra Kiusa Curbelo es otro ejemplo. Nacida en Miami, hija de cubana emigrada, estudia actualmente en la isla. Rechaza la medicina elitista de Estados Unidos, donde la mayoría de los médicos son blancos y de familias ricas. Generalmente ni te escuchan, ni te miran, ni te tocan, y te cobran 100 dólares solo por aparecer. Algo que contrasta con la humanidad y humildad de los profesionales sanitarios en Cuba. Joana Maes Sowers recuerda cuando vino a la isla. Cuando supieron que me iba a estudiar a Cuba, la mayoría de mis amigas y amigos en Estados Unidos se asombraron. Y más cuando descubrieron que el programa es una beca completamente gratuita del gobierno cubano. Pero no solamente la gente de Estados Unidos. El desconocimiento acerca de este programa solidario de Cuba, que ha matriculado ya a 25.000 estudiantes de 117 países del mundo, es total en casi todo el mundo. Pero, ¿por qué creen que es así? ¿Por qué creen que es así? La besoin es así. ¡Gracias!